Bueno, mis amigos, ustedes votaron en telemundopr.com y la academia de baile que hoy pasa a la final por mil dólares. Y antes de decirlo, chicas, gracias por haber estado con nosotros. Son excelentes las dos academias. Les deseo lo mejor, pero una de las academias hoy, pues obviamente sacó más votos en telemundopr.com y la que pasa a la final. Es. El ballet municipal de Fajardo, Corpus, con un 64% pasa al frente. Es Odi Dance Team, gracias por haber participado. Ustedes pasan a la gran final por mil dólares. Nosotros vamos a una pausa. Se va la Jeep. Hoy ya mismo en breve se va. ¿Quién se la lleva? Al regreso a la final de mi primer carro. Gracias, Sofrito Campolor. No lo pierdas.